Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora. Ella, era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso. Y junto al mar la fiebre, que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos, que no robó la playa. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, de aquellas caminatas. Junto a la costañera, y el niño que miraba. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora. Ella, ella ya me olvidó, yo, 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 yo la recuerdo ahora. Ella, ella, ella ya me olvidó, yo, 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 yo... Yo, yo no puedo olvidarla, yo, yo no puedo olvidarla, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, 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 yo.